Saludos locos de la tinta y bienvenidos al canal. Yo soy Búho, esto es el Búho de papel y hoy os traigo una review que tenía muchas ganas de hacer y es sobre la nueva máquina ART DRIVER Z3. Un maquinón. ¡Vamos a por ello! ¡Vamos a por ello! La Z3 aprovecha los puntos fuertes de las rotativas F-Power y S-Power. Es ligera, manejable, ergonómica, potente y con una dureza estructural que da seguridad. Que por cierto me encanta la Z porque es como la de Dragon Ball. La marca se ha distinguido siempre por escuchar las sugerencias de sus compradores y nos trae una máquina mucho más cómoda a la hora de trabajar, con unos acabados muy trabajados y detalles que no dejarán indiferente a cualquiera. Entre sus novedades podemos encontrar que ahora, a diferencia de sus hermanas pequeñas, consta de una tapa protectora muy cómoda y con un acabado excelente, que protege el rotor de golpes o de suciedad y que facilita su limpieza o incluso su protección con las vendas grip. También el chasis ha cambiado. Mientras que la parte trasera es del mismo material que sus versiones anteriores, la zona frontal es de PPS, un material de fibra de vidrio y con carga mineral que lo hace muy resistente y customizable. Hemos comprobado que esta parte frontal está sellada al milímetro, dejando el espacio justo para el mecanismo y que ha sido trabajada al detalle para su funcionamiento. Otra de las novedades, y puedo adelantar que de las que más me han gustado, es un nuevo sistema de twist bar, mucho más cómodo y rápido de modificar. Ahora solo hay una barra excéntrica llamada Zero G, de 3,6 milímetros, con dos recorridos incorporados, 3 milímetros y 3,8 milímetros, que es muy fácil de sustituir, ya que la barra se ajusta al rotor, únicamente enroscando la mano y sustituyendo la pieza semirrígida por una rígida, cambiando así la dureza del golpeo de forma rápida y bastante cómoda. El motor sigue siendo un motor Maxon sin escobillas, lo que como he dicho en otros vídeos, le otorga una esperanza de vida mucho más larga y con el paso de los años no pierde fuerza ni potencia al trabajar. También trae un adaptador llamado Triforce, una mordaza de metal que puede adaptar cualquier tubo de grip y ajustarlo perfectamente a la máquina, lo que es de gran ayuda. Y que para concluir incluye una serie de accesorios, os podría decir, como una llave Allen para liberar la tapa frontal y lo que es la barra excéntrica. También trae la excéntrica de 3 milímetros y 3,8 milímetros, una pieza de acetal para la barra rígida, para convertir la barra de torsión semirrígida en rígida. Y eso sería todo lo que trae. Ahora bien, vamos con lo importante que son los detalles y que es sobre todo la opinión personal que he tenido sobre esta máquina. He podido trabajar con esta máquina un par de semanas bastante a fondo, he hecho diferentes tatuajes que os dejaré por aquí y sobre todo he intentado trabajar toda la versatilidad de la máquina. La verdad que lo primero que voy a comentar es que el adaptador nuevo de rosca me parece una idea muy buena y sobre todo es de un muy buen material. Se enrosca con una dureza muy rígida y sujeta el tubo de forma muy consistente. También os podré hablar, como os iré poniendo en el vídeo, sobre la barra y sobre la tapa frontal. Hablando de la barra frontal, os diré que es muy sencilla de quitar, que junto con unas llaves Allen que ya incluye la caja, podemos ir desenroscando estos dos tornillos frontales que tiene para soltar la tapa. También os puedo decir que la tapa, como la parte trasera, son customizables y que las podemos elegir opacas, transparentes y de diferentes colores. Una vez que liberamos la tapa, tenemos dentro lo que es la excéntrica, el rotor, que lo podemos sustituir por otro de 3 milímetros o 3,8 milímetros, como os he dicho. Y como podéis ver en el vídeo, la forma de desenganchar la barra twist es ahora muy sencilla, ya que simplemente tenemos que ir girando poquito a poco y la sacamos. Yo la he sacado por aquí simplemente para que la podáis ver, pero realmente os recomiendo que quitéis la tapa y podáis hacerlo quitándola de la parte excéntrica. También lo bueno y lo que podéis ver en el vídeo es que ahora trae dos piezas, dos piezas en las cuales la varilla puede tener con este tipo de pieza de acetal con figuras en espiral, es la barra que todos conocemos que imitaría lo que es la barra semi rígida, con un golpeo más suave que sobre todo nos ayuda a la hora de sombrear y de hacer difuminados más agradables. Pero también trae una pieza de acetal negro totalmente rígida que es para darle mayor refuerzo a la barra y que así sea un golpeo mucho más duro para hacer colores compactos, un delineado mucho más fuerte y sobre todo más compacto. ¿Qué decir de la máquina? La máquina es muy muy ligera, como estáis viendo es súper compacta, a mí me ha encantado y sobre todo el diseño y lo más importante para mí es que el puerto RCA es totalmente vertical. El cable cuando la cogemos sale por arriba con lo cual no molesta para nada en la mano, no se engancha en ningún lado aunque la podamos tumbar de cualquier forma. Y también algo que podéis ver en el vídeo como lo hago es que es muy cómoda a la hora de enroscar el vendaje grip ya que al tener la tapa que protege la excéntrica y el movimiento del rotor, lo bueno que tiene es que podemos enrollar una venda grip alrededor de ella sin tener que hacer ningún tipo de acrobacia y podemos proteger de arriba abajo toda la máquina. Bien, también os diré que esta máquina si estáis acostumbrados a la F o a la S-Power si es de decir que ya no sé si es porque el rotor está aquí encerrado en la tapa o qué, pero hace un poquito más de ruido. No es un ruido molesto y de hecho a mí me gusta más cuando suenan porque yo vengo un poco de años atrás cuando se trabajaba mucho con las de bobina, entonces las máquinas por el sonido me guío mucho por el oído, entonces que suene un poquito más que sus hermanas también me gusta porque por ejemplo la S-Power me gusta muchísimo porque es muy silenciosa, pero sí es verdad que en ciertos trabajos yo que me guío un poco por el oído de las máquinas cuando ya las conozco y estoy familiarizado con ellas me cuesta más. Sobre la mordaza diré que es muy rígida, la han mejorado muchísimo, se fija el grip súper bien y la verdad que el rendimiento de la máquina es muy bueno. He notado que a esta máquina no le hace falta el arranque, el jump, que directamente arranca al momento y para el momento de pulsar con el pedal y que la verdad que tiene un trabajo que está muy bien conseguido en cuanto a material, al tacto y también para limpiarla. Como siempre Art Driver en su cajita, pues que la cajita la verdad que está súper chula el diseño, me ha gustado mucho, viene la excéntrica, viene como digo la pieza de acetal, viene la otra pieza que es la de la mordaza y también trae algunas llaves Allen. Y lo que es importante y que a mí también me gusta mucho en las Art Driver porque muchos me preguntáis con otras marcas a qué voltaje trabajar, de cuánto voltaje no pasarse para quemar el motor y demás, es que viene con manual de instrucciones, viene aquí con una tarjetita, con un cajetín que viene tanto en inglés como en español y que además viene con un código QR para todo el manual, con lo cual está muy bien, dice mucho de la marca en cuanto a sus detalles y nada, os voy a decir que por ejemplo la marca aconseja trabajar de 9 a 14 voltios, trabajando en líneas de 9 a 13, a sombras de 8.5 a 10.5 y color de 9 a 11 voltios. La garantía de la máquina, la garantía viene con dos años de garantía y no cubre caída, eso es importante, ni manipulación indebida o lubricación y sobre todo tenéis que tener en cuenta que es una máquina que va a pedir mucha energía, mucho voltaje, con lo cual si no tenéis una fuente de alimentación que trabaje de entre 9 a 14 voltios no es vuestra máquina, ya que vais a necesitar ese voltaje para poder sacarle todo el jugo a esta máquina. Por último, solo animaros como siempre a que la probéis en vuestro distribuidor y se me olvida decir el precio, muy bien. Por último, añadir que esta es una máquina de alto rendimiento, es una máquina para profesionales que realmente quieren lo mejor de lo mejor o aquellos principiantes o personas que ya lleváis un tiempo en el mundo del tatuaje y queréis dar el salto a una máquina de alto rendimiento que os dé muchas alegrías durante muchos, muchos años. La máquina, como siempre, os la podéis encontrar por 500 euros masiva. La verdad que para su rendimiento y su calidad es un precio bastante contenido y asequible para muchos bolsillos. Bueno, para desenroscar lo que es la tapa y poder cambiar la varilla, tienes esta llave Allen y la pieza acetal y luego esta llave Allen es para la excéntrica que está dentro conectada al rotor. Es muy sencillo de utilizar, simplemente tenemos que ajustar la llave Allen y desenroscar los dos tornillos de seguridad para poder abrir la tapa. Os recomiendo que trabajéis siempre en una superficie lisa para que las piezas, si ruedas, no se os caigan ni se os pierdan. Aquí tenemos la excéntrica, que es con esta llave Allen y que luego veremos cómo se realiza. Y esta llave Allen, como veis, es para abrir la tapa y ahora con el nuevo sistema, como podéis comprobar, simplemente desenroscando con la mano podemos quitar la varilla y girando un poco la excéntrica podemos quitar la pieza de acetal que convierte el golpeo suave con la semirrígida y sustituirlo por la pieza de acetal rígida que convierte el golpeo mucho más duro y que estaría más pensado para un golpeo más rígido y sobre todo para línea. Aquí enroscamos nuevamente hasta que hagamos tope la varilla y ya estaría sustituida. Solo nos quedaría entonces situar otra vez la tapa, poner los tornillos en su sitio y volver a enroscarlos con su llave Allen. Una vez hecho esto y habiendo enroscado hasta el final los tornillos, tendríamos la máquina preparada. Para el cambio de excéntrica es lo mismo, usamos la llave Allen para abrir lo que viene siendo la tapa, desenroscando ambos tornillos, la tapa se desprende de forma sencilla y no habría ningún problema. Una vez hemos quitado la tapa, mi recomendación es que antes de sustituir la excéntrica, que como veis ahí tiene un tornillo que es para soltar con esta llave Allen, lo primero para el desmontaje y lo más recomendable sería quitarle la varilla para que sea de forma más cómoda y también la pieza de acetal. Ahora que tenemos solo la excéntrica, cogemos la llave Allen y la ajustamos al tornillo de aquí arriba para poder desenroscarlo y liberar así la excéntrica del rotor. Este tipo de tornillos son bastante pequeños, por lo que mi recomendación sobre trabajar en una zona lisa se hace bastante necesario para que no se os escape. Bueno, y aquí ya tendríamos la excéntrica con su pieza y ahora solo tendríamos que sustituirla por la otra que tiene, como he dicho en el vídeo, dos recorridos distintos, eso ya sería situarlo según el recorrido que más os guste para trabajar. Como veis tiene dos agujeritos, cada uno indica el recorrido necesario o el que vais a tener y simplemente tenemos que ajustarlo al rotor y con la misma llave Allen que hemos quitado la excéntrica lo ajustamos al tornillo y simplemente lo apretamos hasta que notemos resistencia. Una vez que notemos cierta resistencia del tornillo, lo apretamos bien y volvemos a colocar la pieza de acetal enroscando la mano, la bajamos y volvemos a enroscar la varilla para tenerlo ya todo montado. Como veis es un método muy fácil y muy sencillo de hacer. Colocamos nuevamente la tapa, ponemos los tornillos y volvemos a enroscarlos hasta el final para asegurarnos de que está todo encajado correctamente. Y así tendríamos la sustitución de la excéntrica. Como siempre os animo a que acudáis a vuestro distribuidor, que probéis la maquinita para saber si es vuestra máquina, si se adapta a vuestras necesidades. Ya sabéis, dadle al like que nos ayuda mucho. Comentadme en la caja de comentarios que os ha parecido esta máquina, si la habéis utilizado o si tenéis ganas de utilizarla. Suscribíos, clicando en la campanita para recibir todas las notificaciones y así cuando subamos un nuevo vídeo os llegue la notificación y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!